En México y en muchas partes del mundo, es una tradición colocar un nacimiento para recordar el día en que nació Jesús. Su origen se remonta a la época de San Francisco de Asís, quien fue el primero en ejemplificarlo. En donde también se volvió una costumbre es en un conocido café que se ubica en el corazón de la ciudad de Veracruz, pues colocan una villa que en esta temporada se convierte en la atracción del lugar. Aproximadamente como 20 años que se viene poniendo, año con año. Ha ido creciendo y se ha tenido que ir cambiando porque las dimensiones de este nacimiento siempre son un poquito más grandes. Conformado por 1.500 piezas, su instalación lleva alrededor de 20 días. En esta ciudad en miniatura típica de la Navidad, se pueden observar montañas, árboles, ríos, cascadas, trenes y a lo alto, el nacimiento con el niño Jesús. Bueno, me comenta el dueño que se usurrió con su mamá. En la parte de aquí arriba ellos vivían y ella cada fin de año ponía su nacimiento en toda la parte de arriba del restaurante. Entonces ya cuando fallece la mamá, el hijo, es cuando empieza a poner la villa ya aquí adentro del café. Unas las trae de Europa, en Estados Unidos y otras se compran aquí en México. Cada uno de los comensales que visitan este café se lleva una grata sorpresa al admirar la belleza de la villa y el nacimiento, en donde por supuesto las fotos no se hacen esperar. Con imágenes de Carlos Arlandis, para Meganoticias, Lisbeth Inclan.